Vaya pedrujos, al final el carro, ya verás, mucho y menudo caminito, venga primo, que ya hemos llegado, mira, so, 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 venga, que ya hemos llegado el primo, venga, baja el puesto, a ver Lanky, ven pa' aquí, bácame el carro, si primo, venga, alegría, alas, 1,310, 2,500, palmadano, no empujarnos, vinimos limpitos, y si no ensuciarnos, vaya a barrizar, menudo charcal, que el piazar, fondo, yerda y un bocalar, palmadano, no empujarnos, vinimos limpitos, y si no ensuciarnos, vaya a barrizar, menudo charcal, que el piazar, fondo, yerda y un bocalar, Canta implora al hombro, la espalda en corvo, pegaste el sorbo y tu cara de asombro Pues hay prioridades en estos lugares, la nuestra fue encanar, no mentir y hacer sentir a los chavales Alegría, puerto, detalles e ilusión, tu vigila centinela y yo vacinar centurión Que mil formitas tengo de llamar tu atención y con mi cuerpo hombro de cazar las festaciones donde sea arte Vean, estilumean, intimiden amistad con el que crean que deban y no se afanen Comento que Rangui no pelea con su oplido fuerte y que en Langui está en la arena Aunque chachito, chachito, si me tienen vigilado, chachito, chachito, si me tienen alcanzao Chachito, chachito, si me tienen capturao, pues chachito, chachito Y con lo puesto y dispuesto a ganarlo, a intentar expresar por lo que se está luchando Al recordar suspiramos, tú remangamos y gracias vamos de arropar la cultura que nuestros padres heredamos Cuarto, compa, alza, loco, ven pa' acá en la chocica y hueco si te quieres calentar Y es preciso aviso que no hay maldad, mamá, pon un plato más que se nos quedan al mortal Tengo un poquito, me conformo, me entras de esa tino, chico, y te la formo Te la mango, guardo, fardo, Gerardo, Mardo, vale, la corro, bésame, muslame Palmadas, no, no espujas, no, finimos limpitos Si no ensuciaronos, vaya barrizal, menudo charcal Crepia, Çaz, Bondo, Yerda y Hugo Jalar Palmadas, no, no espujas, no, finimos limpitos Si no ensuciaronos, vaya barrizal, menudo charcal Crepia, Çaz, Bondo, Yerda y Hugo Jalar 1-300-2-500 el pregono, mi careja gitana asomo, ráscate el tomo, todo a tono Micrófono en mano, ves, con cuaderno en ristre, si ya te enteraste, porque así lo viste Existe el despista, yo emporra y tu morada al piste, lo viste, piensa, se lo goziste Me distela, compañero, calórtico mañanero, con la jero hincha y lo saqueje tu velo No puedo, chomero, camelo, peludo, es que diñelo, y si te coscas bueno Con la sorda, bucharo, sin reparo, buchelo, que no sin ajujana, la cosa está muy mala Y más si viene el que no nos traga, haga lo que haga, pucada, ya una mala, lava tu cara ¿Quién te ampara cuando eres gente rara? Y te regalan pañuelas rayas con lunares colorado Empeñado, en no demostrar nada, y así te veo, descaqueo, cisando al aire, engañando a un compadre Hay padre, y dicen que lo llevo en la sangre, cabezonería grande, que sale de la calle Detrás vienen los cundunares a llevarme, tratarme por lo que aparento, no lo siento Chinamiento es lo único que consiguen, ahí ven su primo, diles que más me pides Cuando mi cachajo acabo, y que ver raro, que te rape un gitano y que además hermano Tu vele flow, ahí por los cuatro costaos, arropao, por esa palma picada, que ya se la han burlao Palmadano, no empujano, mínimo limpito, chino ensuciano, bate a barrizar, menudo charcal Quer viajar, fondo yerda y un bocalar Palmadano, no empujano, mínimo limpito, chino ensuciano, bate a barrizar, menudo charcal Quer viajar, fondo yerda y un bocalar Joder, joder, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, que arte ha tenido Joder, hijo de puta, que arte ha tenido ¡Suscríbete al canal!